La carta al señor Luis Arce Catancora el 16 de agosto, no hemos sido atendidos, se ha venido una movilización en el departamento de la paz, y nuevamente se está mandando otra carta el 30 de agosto, hasta el día de hoy no somos atendidos de esa manera, el sector general a nivel nacional estamos viendo movilizarnos para que nos atiendan los pedidos correspondientes, uno tema de aduanas, dos, el tema de la facturación electrónica, el tema de impuestos internos, y así estamos pidiendo nosotros, pero lo que más pena nos da, que hasta el día de hoy, el gobierno central no atiende las directas demandas, cuando sale a movilizar el pueblo boliviano, directamente dice tintes políticos, que quieren destabilizar, mentira, estos gobiernos no hacen caso al pueblo boliviano, va al gobierno, volvieron a revisarse, hay gremiales de primera clase y de segunda clase, nosotros somos de segunda clase, por eso no nos atienden, pero aquellos que son suiluncus, rápidamente a una llamada les atienden, la pandemia gremial está de emergencia, y la próxima semana nos vamos a movilizar a nivel nacional, respetando de 0 a 12 mil bolivianos, impuestos internos nos están viniendo a cementer a las tiendas de barrio, y lo peor que está pasando, el tema de la facturación electrónica, que nos quieren obligar, y cuando sale el señor Cazón de 0 a 12 mil bolivianos, mentirosos, si quitan mercadería en aduanas, quitan mercadería en distintos lugares, como esa chica Cive y las trancas, por eso estamos en contra de este gobierno, que no está atendiendo nuestras demandas con sus políticas. Las organizaciones se establecen a nivel nacional, por segunda vez, y la tercera ya será más contundente, si es que el gobierno central no va a querer hacer caso a las peticiones del sector gremial a nivel nacional.